Abro la maleta y empiezo a buscar recuerdos de países que no estuve Paseo por ciudades que tienen mar, bailo con las gitanas de ojos azules Encuentro un amor nuevo en cada ciudad, quieres dar una vuelta, bajas o subes Y tuve la ocasión de poder mirar como se ven las cosas encima de las nubes Y un bucanero y una sirena se conocieron en la verbena de cualquier pueblo De la frontera, que yo te quiero y tú no te enteras Y antes que me digas que no, atraco a todos los barcos que hay en la bahía Antes que me digas que no, que no estás en mi vida Y antes que me digas que no, que venga la rutina y no toque la puerta Antes que quede la ilusión, decrepita o muerta Que dejo un beso en el colchón y las piernas abiertas Subo a la persiana y empiezo a mirar, observo transeúntes desbocados Buscando en carencia cuadra un hostal, trabajan, viven, sufren por un estado Que nunca su labor les recompensará, después de tanto haberles maltratado Si quieren democracia y quieren fumar, váyanse a otro sitio Y aquí se lo han cargado Un bucanero y una sirena Se conocieron en la verbena Antes que me digas que no, atraco a todos los barcos que hay en la bahía Antes que me digas que no, que no estás en mi vida Antes que me digas que no, que venga la rutina y no toque la puerta Antes que quede la ilusión, decrepita o muerta Que dejo un beso en el colchón y las piernas abiertas Y antes que me digas que no Y antes que me digas que no, que no estás en mi vida Y antes que me digas que no, que venga la rutina y no toque la puerta Antes que quede la ilusión, decrepita o muerta Te dejo un beso en el colchón y las piernas abiertas Y un bucanero Y una sirena Romper